Oh, ah, me levantaste cuando me caía, a ti yo te debo la vida Oh, mis amigos de la calle nunca me visitaron ni supieron los detalles Bajo la sombra de la muerte anduve en el valle y al oído me dijiste que me levanté y batallé Gracias por cuidarme si de casa me fui y cuando niño no dejaste Oh, ah, me levantaste cuando me caía, a ti yo te debo la vida Oh, mis amigos de la calle nunca me visitaron ni supieron los detalles Bajo la sombra de la muerte anduve en el valle y al oído me dijiste que me levanté y batallé Gracias por cuidarme si de casa me fui y cuando niño no dejaste Me levantaste cuando me caía, a ti yo te debo la vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh